Este grupo nace tan solo en el año 2000, hace muy poquito, está integrado por 14 alumnos se presentan por segunda vez en estas temporadas que realiza la Corporación Cultural han destacado también y han viajado a la octava región, a Quillon son dirigidos por don Alejandro Alonso Camua, que le damos un fuerte abrazo y nos va a interpretar solamente temas chilenos, por ejemplo La Consentida, Camino de Luna, Luchín bajando a Puerto Aysén, Una Pena y Un Cariño, Lloviendo en los Ojos Negros y van a terminar con El Corralero, así que espectacular lo que van a tocar Señoras y señores, vamos entonces a aplaudir a esta escuela que es de Tecnicura don Alejandro Alonso Camos, quien dirige a este grupo que vamos a aplaudir desde ya que es el Conjunto de Maderas Escuela de Comunicación de Tecnicura ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Música 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 Música